Bueno, hola, buenos días. Sara Lizalde, perdón, en María Vera y Adolfina Cruzañón vamos a explicar nuestro proyecto Diseño un arar con responsabilización de agua regenerada, que ha sido tutelado por Juan Antonio Sáenz Sastre. Bueno, esto está distribuido en una introducción, una descripción del arar con sus líneas de proceso, un sistema de solidización, un sistema de membranas y los costes. El objetivo principal de este proyecto es el diseño y dimensionamiento de una estación regeneradora de aguas residuales urbanas centrada en la optimización de la construcción y la facilidad de operación de los equipos frente a las variaciones de población estacional. Además, el agua regenerada serviría para el riego de un campo de golf. Otros objetivos es el estudio y la sustitución de una parte de la planta por un sistema de membranas y el estudio y la plantación de un sistema de solidización. Esta planta estaría localizada en los municipios de Mojácar y Arrucha, localizados en la provincia de Almería, y el agua regenerada regaría el campo de Marina Golf Mojácar. El diseño y laerar ha sido realizado a partir de la normativa vigente comunitaria estatal y autonómica en materia de calidad de aguas, fundamentalmente el Real Decreto 1620-2007, que establece el régimen jurídico de la artilización de las aguas depuradas, y la Directiva 91-271, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas. Las poblaciones de Garrucha y Mojácar se caracterizan por tener variaciones de población estacional, llegando a los 40.000 habitantes equivalentes en la temporada alta, que corresponde con los meses de verano, junio, julio y agosto, y los 15.000 habitantes equivalentes en temporada baja, que corresponde al resto del año. Aunque también hay que tener en cuenta que hay épocas del año, como Semana Santa y otros puentes, en los que la población aumentará de los 15.000, pero sin llegar al máximo. El diseño se ha realizado a partir de los caudales medios y máximos de ambas temporadas, y a partir de la dotación. Como se puede ver, la dotación de la temporada baja es mayor que la temporada alta, debido a que los servicios mínimos municipales e institucionales también tienen una dotación, y como la población es menor, pues la dotación aumenta. El agua residual, a la entrada de la planta, llega con estas concentraciones en las dos temporadas, y como se quiere que la planta funcione bien en las condiciones más desfavorables, pues se ha diseñado a partir de los contaminantes de la temporada alta. Una vez tratada el agua, esta podrá ser vertida al mar con estas concentraciones, mediante un minisario submarino o regenerada, para que obtenga esta calidad y así usarla para regar el campo de golf. Según la directiva 1620-2007, el uso del agua para el riego de campos de golf deberá tener una calidad de tipo B, y también se puede utilizar este agua para otros usos, como están ahí indicados. Esta calidad tipo B indica el tipo de tratamiento que debe tener este agua, que es compuesto por un tratamiento físico-químico con decantación, filtración, desinfección por ultravioleta y una desinfección de mantenimiento con hipoclorito. También, si en un futuro se quiera dar el uso a esta agua, a unas actividades, como me indica aquí, que tienen una calidad de tipo A, se pondrá en un espacio con un sistema de membranas de ultrafiltración, como se indica en esta tabla. Esta planta va a estar compuesta de tres líneas de proceso, la línea de agua, la línea de fangos y la línea de regeneración, cada uno con sus correspondientes tratamientos. Comenzamos con la línea de agua. Aquí está representada toda la planta. Como se puede ver, la primera es la línea de agua. Está formada, en primer lugar, por un pretratamiento compuesto por un pozo de gruesos, donde se van a recoger los sólidos más gruesos, con una cuchara bivalva. Luego el agua pasará por una serie de rejas, hasta llegar al pozo de bombeo, donde el agua se va a impulsar al tamizado. Luego pasará a un desarenador, donde se van a separar las arenas, grasas y aceites del agua. Pasará luego a un decantador, donde se van a separar los sólidos en suspensión más pequeños. Y luego al reactor biológico, donde se va a eliminar la materia orgánica. Este sistema es de lodos activos con oxidación total, nitrificación-desnitrificación y eliminación de fosfato. Y por último, en la línea de agua, el agua pasa al flotador, en el que se van a separar los fangos, que van a ser tratados en la línea de fangos, y el agua que podrá ser vertida al mar o enviada a la línea de regeneración. El pozo de urbesos va a estar diseñado a partir del caudal máximo de la temporada alta, que es 450 m³ hora, debido a que este tiene que ser capaz de recibir este caudal. Esas van a ser sus dimensiones, y la cuchara viva, la que va a retirar los objetos de gran tamaño, deberá tener una capacidad de 300 litros. Luego el agua pasa por una serie de rejas de urbesos, con un total de 22 barrotes, con esas dimensiones de aquí. Y luego pasa a unas rejas de fino, distribuidas en tres canales. Uno de ellos, que es este de aquí, son unas rejas de limpieza manual, y se mantendrá de reserva. Las otras dos rejas son semicirculares, de limpieza automática, y van a estar puestas en los otros dos canales. Estas tres rejas van a tener las mismas dimensiones, como se muestran ahí. Luego el agua pasa al pozo de bombeo, que está formado por cuatro bombas, dos de 125 m³ hora, y las otras dos de 250. Van a estar distribuidas formando dos filas y dos columnas. Y la combinación entre ellas, manteniendo siempre una de reserva, deberá ser capaz de impulsar el agua según el caudal necesario. Luego las dimensiones del pozo de bombeo. La anchura se mantendrá igual que el pozo de gruesos y que de los canales, salvo el largo, que variará dependiendo del tamaño de las bombas. En este caso, las bombas tienen un diámetro de 30 cm y una separación entre ellas de 80. Y la altura, debido a que son bombas sumergibles, deberán estar siempre cubiertas por el agua y, por tanto, está diseñado para que el caudal mínimo siempre las cubra. Y estas bombas impulsarán el agua al tamizado, el último equipo del pre-entratamiento, formado por dos tamices. Esto tendrá una luz de paso de un milímetro y, debido a que el caudal máximo que deberá tratar es de 450 m3 hora, pues, según la tabla, el modelo necesario es el GF 63.180. Y ahora va a pasar a Sara. Bueno, pues, el siguiente paso va a ser llevar el agua a un desarenador desengrasado con el fin de poder retirar los sólidos inorgánicos presentes en el agua, pues, serían las arenas que tienen mayor densidad que el agua y, además, este desarenador se va a diseñar de tal forma que también se consigan retirar las grasas y aceites en superficie. Para ello, para conseguir que se produzca ese proceso, va a ser necesario inyectar aire a través de unos difusores y lo que van a hacer va a ser generar una serie de turbulencias en el agua que hagan que todas las arenas precipiten y se va a generar también una zona de tranquilización donde las grasas y aceites podrán subir a superficie. Luego vamos a instalar en un puente que podrá moverse a lo largo del desarenador una bomba sumergible que será la que extraiga las arenas del fondo y las enviará a un lavador de arenas. En este lavador de arenas, el objetivo de ello es tratar de lavar las arenas para conseguir que tengan una concentración inferior al 5% de materia orgánica para que estas arenas puedan ser enviadas a un vertedero de inertes. Asimismo, luego las grasas las vamos a sacar por superficie y para conseguir reducir su volumen vamos a emplear un concentrador de grasas y aceites y las enviaremos a un vertedero de residuos peligrosos. El siguiente, como hemos comentado anteriormente, estos sistemas van a necesitar una cantidad de aire y además del desarenado vamos a tener otros sistemas como el sistema biológico y el lavado de filtros que también van a tener una necesidad de oxígeno. Para ello vamos a instalar un grupo de tres equipos soplantes que nos van a dar el caudal... vamos a tener siempre dos equipos en funcionamiento y uno de reserva que nos van a dar el caudal necesario para enviar al desarenado y al biológico. Para hacer el lavado de filtros, como vamos a tener que lavarlos durante periodos de tiempo muy cortos, tendremos en funcionamiento la de reserva y en caso de que esté una de las soplantes a averíes, pues comprometeremos el aire que le llega al biológico, pero que no le va a afectar porque va a ser durante un tiempo muy escaso. El siguiente proceso sería enviar el agua a la decantación primaria con el fin de disminuir el contenido de sólidos en suspensión y de DBO en el agua. Vamos a tener unos rendimientos del 33% y el 66% de DBO y sólidos en suspensión correspondientemente. Hemos diseñado estos decantadores rectangulares y para una dotación de 20.000 habitantes equivalentes cada uno. El objetivo de ello es poner en funcionamiento uno de ellos solamente durante la temporada baja y activar los dos cuando los caudales de agua sean mayores y sea necesario poner los dos en funcionamiento. El siguiente sistema sería el tratamiento biológico, que en este caso hemos escogido un proceso de lodos activos con oxidación total y además vamos a instaurar un sistema de nitrificación-desnitrificación y eliminación de sales de fósforo para cumplir con las normativas en caso de que la línea de regeneración tuviera alguna avería y no se pudiera regenerar el agua, así verter el agua con las condiciones que nos pide el Real Decreto. Para ello las bases de diseño han sido la carga másica y el rendimiento que necesitamos poner en el sistema para cumplir con los objetivos de vertido, de DBO y de sólidos en suspensión y ya a partir de ahí fijamos los MLSS que queríamos mantener en nuestro sistema e hicimos una primera aproximación del volumen de nuestros reactores biológicos. El segundo paso, como hemos comentado, y este sistema va a tener desnitrificación y eliminación de sales de fósforo, necesitamos dividir nuestro reactor biológico en varias zonas, para ello vamos a poner una zona anóxica, una zona anaerobia y la zona aerobia. En la zona anaerobia tendrá lugar la hidrólisis de las sales de fósforo que luego podrán ser asimilados por la biomasa. En los siguientes procesos, una zona anóxica donde se producirá la desnitrificación de los nitratos que van a ser introducidos a la balsa desde la zona aerobia a partir de una recirculación interna y luego una zona aerobia donde se producirá la oxidación de la materia orgánica, el nitrógeno total disponible en el sistema y la reabsorción de fósforo por la biomasa. Luego asimismo habrá una zona facultativa entre medias que podrá funcionar como zona aerobia o zona anóxica en función de las características del agua de entrada. El objetivo de hacer dos balsas es que en temporada baja solamente se empleará una de las balsas y en temporada alta se activarán las dos. Además los decantadores, como había mencionado anteriormente, no van a ser circulares sino rectangulares para poder ajustar las dimensiones tanto del biológico como de los decantadores y poder construir cuatro balsas adosadas y así disminuir los costes de la obra civil. Luego, como hemos comentado, en la zona aerobia vamos a tener unas necesidades de oxígeno que se calculan de la siguiente forma. En primer lugar tendremos que calcular unas necesidades de oxígeno teórico o medio en el que tendremos en cuenta el oxígeno necesario para la eliminación de la materia orgánica disponible, la respiración endógena de las bacterias, la nitrificación y también tendremos en cuenta la recuperación de oxígeno que se producirá en la desnitrificación. Pero estas condiciones de oxígeno medio no van a tener en cuenta las necesidades de oxígeno en condiciones puntas de contaminación o puntas de caudal para lo que aplicaremos el factor punta de oxígeno teórico punta. Y ya por último, una vez calculado esto, como no estamos trabajando con agua pura, sino con agua potable y la contracción de oxígeno y la solubilidad del oxígeno en el agua es inferior, aplicaremos un factor corrector que tendrá en cuenta la altura de la lámina de agua, la temperatura de trabajo del agua, la presión y el hecho de trabajar con agua residual. Entonces ya aquí hemos calculado, una vez calculado todo este oxígeno real necesario, teniendo en cuenta el peso seco del oxígeno en el aire, calculamos unas necesidades de aire y estas necesidades de aire se introducirán en el sistema a partir de un sistema de aireación con difusores de membrana de burbuja fina. Para ello se van a instalar 476 difusores repartidos equitativamente en las dos balsas, pero en cada una de las balsas, como dentro de la zona aeróbica, las vamos a separar en tres canales a través de los cuales pasará el agua. Entonces en el primer canal la contracción de DBO y las necesidades de oxígeno serán mayores y por ello instalaremos el 42% de los difusores en el primer canal y a medida que el agua recorre el segundo y el tercer canal disminuirá el porcentaje de difusores. Luego también como hemos comentado antes y para que nuestro sistema funcione adecuadamente, será necesario realizar una recirculación externa con el fin de mantener el contenido de MLSS en el reactor, la biomasa, y que se pueda producir la oxidación de la materia orgánica, ya que tenemos calculados los caudales que necesitaríamos, tanto en temporada alta como en temporada baja. Y luego por otra parte tendremos que calcular el caudal de recirculación interna, que sería parte de ese agua que fuera a salir de la zona aeróbica, la recircularíamos a la zona nóxica para que tenga lugar la desnitrificación de los nitratos que introducimos en el sistema. Y ya por último, el agua tratada pasaría a un flotador para retirar todos los sólidos presentes en el agua. Este flotador consiste básicamente en recircular parte del agua tratada a través de un calderín donde se va a inyectar aire disuelto hasta su saturación en el agua a una presión de 5 atmósferas y volverá a ser reconducido hasta el flotador, donde disminuirá la presión y se formarán pequeñas burbujas de aire que impulsarán todas las partículas hasta la superficie y podrán ser retiradas todas las partículas en forma de espumas. que se enviarán a la línea de zangos para su tratamiento. Hemos escogido este sistema porque, aunque podríamos haber instalado un decantador secundario que en costes podría parecer inferior, hemos decidido instalar este sistema porque para los costes de operación de la planta es mucho más seguro, ya que con una única unidad es capaz de trabajar perfectamente con variaciones de caudal importantes en periodos cortos de tiempo y no como un decantador secundario que habría que acoplarlo y sería más difícil. Luego el siguiente paso ya sería la línea de zangos donde vamos a recoger los distintos zangos generados en la planta tanto en el biológico como en el decantador primario, los juntaremos y los someteremos a un proceso despesado de estabilización y centrifugación para su posterior evacuación de una planta. En primer lugar calcularemos los distintos volúmenes de zangos producidos en las distintas partes de la planta. Por una parte tenemos nuestros zangos primarios y por otra parte los zangos biológicos que como podemos ver en sus concentraciones, estas concentraciones son muy bajas y van a estar muy diluidas. Por ello será necesario someterlos a un proceso despesado. Para eso vamos a emplear un sistema despesado, un desfasador dinámico de tipo jubero similar. Vamos a instalar dos unidades de tal forma que se ponga en funcionamiento una única unidad durante la temporada baja y dos unidades en la temporada alta. Asimismo la contracción de salida del zango es del 6% pero para ello será necesario adicionar, clasificar polilectrolito en una cantidad de un kilogramo por tonelada de materia seca que entre al espesador. El siguiente paso sería someter estos zangos a una estabilización para conseguir digerir toda la materia orgánica y que los zangos puedan ser tratados con mayor facilidad. Para ello vamos a emplear dos digestores de mezcla completa en condiciones anaerobias. El sistema va a tener lugar en dos etapas, cada una de estas etapas tendrá lugar en un digestor diferente. La primera etapa va a ser un digestor primario de mezcla completa que dispondrá de calefacción y de agitación y tendrá una temperatura de trabajo de 38 grados. Para ello también lo hemos dimensionado para un tiempo de retención de 20 días teniendo en cuenta el caudal máximo de la planta durante la temporada alta. Y en una segunda etapa tendrá lugar en un digestor secundario de mezcla completa también pero que carecerá de agitación y calefacción y en él tendrá lugar la finalización del proceso de digestión y el espesado de lodos. En temporada baja vamos a funcionar igualmente que en temporada alta la única diferencia será que en la temporada baja los zangos estarán más tiempo en estos digestores pero con ello conseguiremos que los zangos se digieran mejor. Para la eliminación de la materia orgánica en estos digestores anaerobios se va a producir una producción de biogás que va a tener un alto contenido en metano. Este metano tiene un alto poder calorífico por lo tanto será necesario calcular cuál va a ser el calor disponible procedente del metano y ver si podría ser posible el emplearlo como calefactor para calentar el fango de entrada. Por otra parte también tenemos que calcular las necesidades de calor que estarían comprendidas por una parte por la necesidad de calentamiento del fango ya que el fango nos va a entrar a una temperatura de 16-20 grados según temporada y hay que calentarlo a 38 grados. Y por otra parte las pérdidas de calor del digestor debido a la diferencia de temperatura entre la temperatura de trabajo anterior y la temperatura exterior. Como podemos ver en la tabla podemos observar que el calor real disponible en las dos temporadas va a ser superior a las necesidades totales de calor y por tanto emplearemos un gasómetro donde almacenaremos todo el gas producido en los digestores y de ahí lo mandaremos a una caldera y un intercambiador de calor para poder calentar todo el fango de entrada y así no tener que instalar un sistema adicional de calentamiento del fango que consuma más energía. Y luego por otra parte el biogás que no sea ampliado pues como podemos ver va a haber excedente de calor tendremos una antorcha que podremos usarla para poder quemar el biogás que sobre. Y ya el último paso con los fangos ya estabilizados el siguiente paso será conducirlos a un sistema de deshidratación vamos a emplear los centrifugas de tipo decante y para ello necesitamos adicionar una dosificación de polielectrolito de 4 kg por tener la materia seca que entre en la planta para así obtener una concentración de salida del fango del 25%. Estas centrifugas no van a trabajar constantemente durante la temporada sino que solamente van a trabajar 6 horas al día, 5 días a la semana durante la temporada alta y disminuiremos sus días de trabajo en la temporada baja. Los fangos generados serán conducidos hasta una torba de almacenamiento y serán evacuados desde un camión a un verde de residuos sólidos. Y ahora ya Elena va a empezar a hablar de la línea de regeneración. Vale, pues a continuación yo voy a explicar la línea de regeneración que hemos propuesto para obtener el agua con una calidad 4.1 que es la que se exige para riego de campos de golf. Entonces, este es de nuevo el esquema de la planta y en verde se representa la línea de regeneración de manera que vemos que el agua que procede del flotador va a entrar en primer lugar en un proceso de coagulación-floculación en el que se va a favorecer mediante la adición de un coagulante que en este caso va a ser sulfato de alumina y de un floculante que va a ser un polielectrolito la posterior decantación en el decantador lamelar de los sólidos en suspensión. Los fangos generados en el decantador lamelar se van a recircular al segundo digestor anaerobio. A continuación el agua se va a someter a un proceso de filtración a presión en filtros horizontales que van a estar compuestos por un lecho de arena. El agua necesaria para el lavado de estos filtros va a proceder de la misma agua regenerada que se produce en la planta y el aire va a proceder del grupo de soplantes que como antes ha comentado Sara, daba aire además al desarenado y al reactor biológico. De manera que el agua resultante del lavado de filtros se va a recircular a la cabeza de planta para ser tratada de nuevo. A continuación el agua se somete a una desinfección en primer lugar por ultravioleta y a continuación con hipoclorito sódico para ser almacenada en el depósito de agua regenerada. En primer lugar, como ya he comentado, se realiza un proceso de coagulación-floculación. Se van a diseñar dos reactores de dimensiones cúbicas para unos tiempos de retención de 2 y 20 minutos respectivamente. De manera que el coagulador tendrá un lado de 2,2 metros y una altura total de 2,6 metros. Y el floculador tendrá un lado de 4,6 metros y una altura total de 4,9. A continuación se van a instalar dos decantadores lamelares, diseñado cada uno de ellos para una población de 20.000 habitantes equivalentes. De manera que en temporada baja se empleará únicamente una unidad y se dispondrá de la otra como reserva. Y en temporada alta se emplearán ambas unidades. A continuación se establecen también dos unidades de filtración a presión que van a ser los filtros horizontales con un diámetro de 3 metros y una longitud de 7. De manera que tendremos una superficie total de filtración de 42 metros cuadrados. En temporada baja de nuevo se dispondrá de uno de los dos filtros en operación y el otro en reserva. Y en temporada alta se dispondrá de los dos filtros en operación de forma continuada. De manera que el lavado de estos filtros se realizará por la noche ya que el caudal dentro de la planta es menor y no va a suponer ningún tipo de complicación a la hora de operar la planta. A continuación el agua se va a someter en primer lugar a una desinfección empleando una lámpara de rayos ultravioleta con una longitud de onda de 254 nanómetros. Y posteriormente se realizará una desinfección empleando hipoclorito en cantidad tal que la concentración de cloro residual a la entrada del depósito regenerada sea de 2 ppm. Y por último el agua regenerada se va a almacenar o bien en un depósito de 10.800 metros cúbicos que va a estar separado en dos compartimentos de las mismas dimensiones por si en un futuro, como ya ha comentado Adolfina, se pudiera generar agua de distinta calidad que se pudiera almacenar de forma separada. O en su defecto se enviarían las láminas de agua del campo de golf en las que es posible almacenar el agua de igual forma. Además en la planta hemos propuesto un sistema de dosodorización para intentar minimizar los olores que generan las depuradoras. De manera que hemos propuesto dos tipos de medidas. La primera de ellas sería confinar todas las zonas generadoras de malos olores en edificios. Tendríamos un primer edificio en el cual se confinaría toda la zona de desbaste, pozo de gruesos, rejas de gruesos y de finos y tamices. Y un segundo edificio en el que se situarían el espesador dinámico y las centrífugas de la línea de fangos. Además se instalarían coberturas plásticas en las zonas anóxica y anaerobia del reactor biológico. En los edificios confinados se va a generar una ligera depresión para evitar que los malos olores salgan al exterior. Y se van a instalar también detectores de sulfídrico y de ausencia de oxígeno ya que son zonas a las cuales va a tener que acceder el personal. Entonces los gases que se van a generar en estas zonas se van a captar y se van a enviar a las torres de lavado químico en las cuales se van a eliminar todos aquellos compuestos que son los generadores de malos olores. A continuación voy a presentar una alternativa que hemos propuesto a la línea de regeneración convencional que he presentado anteriormente que sería la instalación de membranas de microfiltración de una luz de paso de 0,4 micras en el reactor biológico. Entonces este sistema de membranas lo que permitiría sería disminuir el volumen del reactor a un tercio del volumen actual, eliminar el proceso de flotación y todos los equipos asociados al mismo y eliminar prácticamente toda la línea de regeneración a excepción de la desinfección por ultravioleta y con hipoclorito así como el almacenamiento de agua regenerada. Todo esto repercutiría además en que el terreno necesario para construir la ERA sería bastante inferior al que se necesitaría actualmente. De manera que el esquema de la planta quedaría de esta forma, como vemos toda la zona aerobia del reactor biológico estaría llena de membranas y ya no existiría el flotador y por consiguiente tampoco existiría la recirculación externa que antes era necesaria para mantener la concentración de MLSS constante en el reactor. Ahora esto se regularía directamente con la purga de fangos. Y además como vemos en la línea de regeneración se ha eliminado la coagulación, floculación, decantador lamelar y la filtración a presión dejando únicamente los dos tipos de desinfección y el almacenamiento de agua regenerada. Por último voy a presentar muy brevemente y de manera simplificada los costes asociados a cada una de las alternativas que he comentado. La línea de regeneración convencional y la línea de regeneración empleando el sistema de membranas en el reactor biológico. En esta tabla se resumen los costes de inversión que como vemos son ligeramente superiores en el caso de implantar el sistema de membranas pero este sobrecoste sería perfectamente asumible por la planta ya que simplemente son 98.000 euros en un total de inversión de 5 millones aproximadamente. Sin embargo los costes de explotación sí que observamos que son bastante superiores en el caso de implantar membranas. Desglosando estos costes se observa que este aumento se debe a los costes de mantenimiento que como se observa en la figura de la derecha en la parte inferior representan un 26% aproximadamente en el coste de implantar membranas frente al 11,5% que representaban en el caso de la línea de regeneración convencional. Desglosando a su vez estos costes de mantenimiento vemos que como he comentado debido a la eliminación del proceso de flotación la reducción del reactor biológico, etc. los costes asociados al mantenimiento de equipos y obra civil han disminuido mientras que aparece un nuevo coste asociado al mantenimiento del sistema de membranas que es muy elevado. Y esto repercute en que al final el coste de mantenimiento asociado a esta línea con implantación de membranas suponga el 300% de los costes en la línea de regeneración convencional. Y para verlo de forma más clara también hemos calculado el coste del metro cúbico de agua regenerada de manera que vemos que es bastante superior en el caso de implantar membranas. Asimismo el coste por metro cúbico que nos sale para el sistema de regeneración convencional es bastante más elevado de los costes que se suelen barajar en este tipo de plantas y esto se debe a que nuestra planta está sobredimensionada durante nueve meses al año. Solamente durante tres meses de temporada alta es cuando realmente estamos generando toda el agua regenerada para la cual está dimensionada la planta. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena también a vosotras tres por la claridad en la exposición y el trabajo que se intuye que habéis llevado detrás del proyecto y que en 20 minutos habéis tenido que resumir. Paso la palabra a los profesores antes de cerrar la sesión de hoy. Gracias. Bueno, al igual que el resto del grupo, enhorabuena. Me dice muy claro, tenéis muchas operaciones unitarias que describí, también es muy complicado. Y solo me ha llamado un poco la atención el hecho de que al trabajar con membranas sea más caro porque quitamos muchas operaciones unitarias. Entonces entiendo que la membrana de interpretación os costaría muy cara para que eso sea un poco así. Un poco lo que me ha llamado mucho la atención. Pero, uy, ¿te refieres a los costes de inversión a la hora de explotar? Un poco a los dos, porque la inversión sería muy parecido y ya por la interpretación entiendo que los costes de exposición de membrana y demás sean un poquito superiores. Pero la inversión me resultaba un poco sorprendente que fuera muy parecido. Al quitar tantas operaciones unitarias a la hora de recibir y demás, que habría que pensar, así a grosso modo, viéndolo en papel, que a lo mejor sería más barato poner membranas. Es que... Bueno, hemos hecho una aproximación basándonos en otros proyectos, etcétera, que tampoco sabemos, pero el coste de inversión de las membranas sí que era bastante elevado. Era como aproximadamente un millón doscientos mil euros. Claro, que por una planta de estas características, que no es tampoco muy grande, es una cuantía muy importante. Claro. Y en cuanto a los costes de explotación, era por la vida útil de las membranas... Sí, la reposición, entiendo. Sí. O sea, que al final son caras de mucho. Que al tratar el agua, que está muy sucia, pues se tienen que reponer cada menos tiempo. Claro. Cada cinco años habíamos estimado, más o menos. Nada, simplemente un apunte y ya os digo que el proyecto, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pues por mi parte deciros que lo considero excelente, o sea, y toda la presentación ha estado muy bien, todos los procesos, también lo de la operación con membranas o no, también habrá que considerar la superficie, ¿no? Al poner membranas es más pequeño, seguramente serán más pequeños los edificios, dependerá también del coste del suelo. Pero bueno, yo simplemente como reflexión os quería preguntar si entendéis que quizás la mayor parte de las depuradoras tendrían que regenerar agua. O sea, a lo mejor estamos ahora, pero dentro de cinco o seis años veremos cómo es, a lo mejor, un poco tercermundista no hacer la reutilización, ¿no? ¿Qué pregunta? No, a nosotras este proyecto nos llamó mucho la atención por eso, por el hecho que todas las depuradoras en la costa vierten el agua directamente al mar y con unos sistemas muy simples de coagulación, floculación y luego una desinfección se puede conseguir un agua muy decente para poder regar campos de golf como ahora están tanto de moda en los complejos turísticos estos y que en la costa últimamente hay muchísimo consumo de agua y que es una buena alternativa frente a la desalación. Digamos, estamos un poco compitiendo con ellos, pero estamos demostrando que los costes son muy similares y de hecho estamos empleando con las membranas, es una tecnología muy nueva que todavía se está empezando a implantar y igual que ha pasado, por ejemplo, con el hecho de la desalación, que ahora las membranas han disminuido los costes muchísimo, en estos últimos años, que es posible que con estas membranas pueda disminuir y de esta forma conseguiríamos obtener un precio del agua por debajo del precio de las desaladoras. Sara ha dicho, yo voy a hacer un comentario sobre todo, Sara de alguna forma te ha comentado que el coste de las membranas en el caso de depuración o de regeneración es muchísimo más caro que en el caso de desalación. Por dos razones, primero porque el coste de compra es mayor y después fíjate que vosotros la vida útil de vuestras membranas estáis hablando de ocho años. En regeneración, el valor, el tiempo, la vida de las membranas se quedan cinco. Y además, hablando con, hemos hablado con un suministrador de los más importantes, dice que cinco, si se te da bien, es decir, que a partir del tercer año puedes perder un rendimiento de un 30 o un 40%. Efectivamente, es decir, en el momento que la membrana... Claro, tú fíjate, te voy a contar solamente una anécdota. ¿Lo dejas? Sí, yo empecé hace muchos años, muchos años, se notan las canas, trabajando en hormosis inversa. En aquella época, hormosis inversa y electrodiálisis. En aquella época, te puedo decir que el coste de las membranas, vamos, me daba miedo, era en la Junta de la Nación Nuclear, donde eran unos planes de investigación, etcétera, etcétera, y los fines de semana me daba miedo marcharme por el valor que dejaba allí. Es decir, aquello valía todo el dinero del mundo. Es decir, eran cantidades espectaculares. Ah, el coste, en aquella época, era espectacular. Ahora los precios de las membranas han bajado muchísimo. El día que las membranas en regeneración bajen, por descontado esto. De todas formas, yo un poco en línea con lo que preguntaba antes Javier, te prometo que acabo, ¿eh? El coste de la regeneración sale por 0,5 más o menos en línea con la desalación, con los costos que ha habido por toda la desalación. Bueno, realmente ese precio no es real, pero hay que tener en cuenta que la planta es del orden de 20 veces más pequeña. Es decir, estamos hablando no 100 veces más pequeña, estamos hablando de 15.000 habitantes en condiciones normales frente a un millón y medio. Eso que te lleva a que la economía de escala trabaja muy en contra de esto. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro problema, ¿no? Y es que, digamos, estos costos están penalizados por la desalación antes del costo de las membranas. ¿Qué significa? Que el coste del metro cúbico de agua regenerada igual podría bajar pues a 0,3, una cosa así. El agua regenerada. Ahora, fíjate que en línea de lo que decías tú antes, aquí hay un tema y es que desalar vale 50 céntimos. ¿Eh? Depurar y reutilizar el agua vale 30. Es decir, el esfuerzo del país a lo mejor tenía que ir en regenerar el agua. Claro, tengo que barrer pa' mi lado, como me entiendes. Pero no solamente eso. Es decir, resuelves el problema de las aguas residuales y además esto. Por descontado, tú tienes un agua que sirve para beber y este agua sirve para regar. Pero el agua que vosotros suministréis para el riego os cuesta lo mismo. Oye, a montar regenerador. ¿Qué es lo que pasa? Por alusiones, primero, aunque no es mi responsabilidad, pero sí que estamos a punto de aprobar el Plan Nacional de Reutilización de Aguas, que intenta reutilizar unos 400 hectómetros cúbicos año. Y segundo, que tampoco hay por qué competir, porque solo competimos en la costa. Primero, que solo competimos en la costa, porque en el resto de la gran península ahí no hay competición posible. Solo competimos con tener los ríos secos o tener los acuíferos en el núcleo, en el centro de la tierra, no en conexión con el río. Por eso, por mi parte, deciros que la regeneración y la reutilización son amigas, son complementarias y, sobre todo, que yo creo que además solucionas un problema muy grave a la depuración. Resuelve la depuración y recuperas agua. Pero fíjate que no te da un poco así que estemos en el año 2012 y vaya a salir el Plan de Regeneración, que la legislación de regeneración es del 2007, es decir, es de hace cuatro días, que nos tenemos que haber adelantado muchos años a esto. ¿De acuerdo? Oye, lo habéis hecho fenomenal. Enhorabuena también a vosotras, que si queréis bajar, bajar. Ya he terminado. Simplemente quería comentar un par de cosas. Bueno, este pequeño debate que se ha producido al final, yo creo que lo que pone de manifiesto es que dentro del máster que habéis hecho habéis tocado temas muy amplios, desde el punto de vista de ingeniería, de gestión, de planificación. Y yo creo que lo que se resume es la diversidad de campos donde podéis desarrollaros profesionalmente y que estoy convencida que muy pronto, yo sé que algunos ya estáis con prácticas y nada, y que la mayoría de vosotros en breve espacio de tiempo, ya se lo deseo, podáis estar trabajando en este sector. Estoy convencida de ello. Bueno, por mi parte, lo primero de todo, daros la enhorabuena por llegar hasta aquí, por haber finalizado el máster, habéis superado satisfactoriamente el mismo, solo queda poner la nota a los proyectos, pero me puedo adelantar a decir que van a ser muy buenas. La calidad de los trabajos que habéis hecho, de las exposiciones que habéis hecho y lo bien preparado que lo habéis traído, se ha reflejado en las exposiciones de hoy. Por eso, daros de nuevo la enhorabuena. Y por otro lado, pues agradecer. Solo me queda que agradeceros, en primer lugar, a vosotros, que habéis apostado por la escuela hace ya unos cuantos meses para vuestra formación y que, de verdad, espero que os sirva de cara a vuestro desarrollo profesional inmediato. Agradecer a la dirección del máster, a Eloy, que no ha podido estar hoy aquí finalmente, también su trabajo a lo largo de este año, especialmente, muy especialmente, a los profesores hoy aquí representados por los tutores, que día tras día, año tras año, venís colaborando con la escuela e implicándoos, y agradecer también vuestra profesionalidad y vuestro esfuerzo y vuestro entusiasmo en seguir formando futuros profesionales. Y, bueno, pues especialmente también a mis compañeros de trabajo, a Juana, que no ha podido venir y que, de parte de ella, quiero transmitiros también la enhorabuena por haber superado el máster. Sabéis que, bueno, es la directora del área, la habéis visto en contadas ocasiones, quería haber estado aquí, pero al final, el día a día, pues la he impedido poder estar viendo en directo las exposiciones. Y, como no, a Mercedes, que está ahí y que todos los días ha hecho encaje de bolillos para que estuviera todo a punto, con profesores, con vosotros, y que, bueno, pues que sin ella, sin su profesionalidad y su buen ánimo, pues esto no hubiera llegado al final también. Y que, la verdad es que es una suerte que pueda seguir trabajando con ella. Y nada, pues nos vamos a tomar un refresco y a celebrarlo. Venga. Gracias. 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 Gracias.